Muy bien, video número 301 del curso de proyectos de software. Tenemos problema con el Event Handler para los botones de asignar sede de los registros que están a partir de la segunda página. Cuando recargamos la página, presionamos CTRL R o damos clic aquí encima, el botón de asignar sede funciona para estos registros que están en esta página. Aparece correctamente para cualquiera de estos. Pero si vamos a la página 2, ya no funciona. Ahí hay problema. Entonces preguntemosle a ChatGPT lo siguiente. Esperemos un segundo. Voy a preguntarle aquí. Tengo esta expresión para asignar eventos a botones que están en un Data Table. Entonces desde el código podemos copiar lo siguiente. Aquí. Listo. Ok. Solo se agrega el evento para los registros que están en la primera página. ¿Por qué? Vale. El problema que estás experimentando es un comportamiento común cuando se utilizan plugins de paginación como Data Tables en JQuery. El evento que estás asignando a los botones solo se aplica a los elementos que están actualmente en el DOM. Cuando cambias de página en el Data Table, los elementos del DOM cambian. Por lo que los eventos asignados no persisten en las nuevas páginas. Para solucionar esto necesitas usar la delegación de eventos. La delegación de eventos permite asignar un controlador de eventos a un elemento padre que está presente en el DOM en todo momento, como el contenedor de la tabla. Es decir, que todo cambió a partir de la modificación de esta línea de código. Voy a presionar control Z. Control Z. Aquí también. Dejamos TBL. Botón. Vale. Acá también. Bueno, la función la vamos a dejar como estaba. Así. Tan. Aquí sería esta expresión. Quiero verificar qué pasa. Qué ocurre. Aquí presiono control R. Funciona. 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 Listo. Pasemos a la otra página. Ahí ya no funciona. Pero si le dijéramos esta expresión. Así. Pero aquí nos falta algo. Especificar. El elemento donde se debe. Asignar ese event handler. Regresamos a la página. Control R. Aquí hay un problema. Estamos diciendo TBL. Como está escrito acá. TBL. Button. Asignar CD. Y el error que nos da. Dice. Cannot read properties of undefined. Usuario aquí. Bueno. No deja ver el código. Handler. Dice que en la línea 983. Asignar CDTBL datos. Quiero ver lo que me dice. Así. Aquí es on. Revisemos. Control R. Ahí ya funciona. Pasemos a la segunda página. También funciona. Está perfecto. Creemos otro usuario. 2014. MN. 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 Cualquier número. Listo. Crear. Nos vamos a la última página. Esto sigue funcionando. No. Estos. Ah. Ok. Se quitó el anterior. Y quedó el actual. Entonces. Aquí. Digámosle. Asignar CD. Un usuario más. OPA. Aquí sería 2015. OPA. Cualquier número de teléfono. Superparking.co. Damos clic en crear. Se crea. Vayamos a la tercera página. Primero. Estos deben estar funcionando común y corriente. Genial. Genial. Y. En la última página. En la página 2. También funciona. Cuántas veces aparece. Una vez. También. También. Genial. Hemos resuelto ese problema. Solución. Problema de asignación de Event Handler. Para el evento. Clic. Sobre los botones. De asignación. De sede. A un usuario. Listo. Yo creo que. Podemos dejar hasta este punto. Y continuar. En el siguiente. Video. Adiós.